No puedo entender Porque te amo tanto Porque te pienso a diario Ya estás dentro de mi alma No puedo entender Solo basto con tu abrazo Para sentirme vivo Y un poquito de tus besos De ese amor tan inmenso Y yo me enamoré Te has comprendido toda esa luz Que me ilumina Ahora tomas mi corazón Con él caminas Cuando escucho tu voz Siento que me dominas Me siento muy feliz Cuando me abrazas Y me miras Y me dices que tú Me sientes feliz A mi lado Te dibujo Siento el verdadero amor Solo en ti Y me dices Y me dices Que tú Me sientes feliz A mi lado Te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Música Música No puedo entender Porque te amo tanto Porque te pienso a diario Ya estás dentro de mi alma No puedo entender Música Solo basto con tu abrazo Música Para sentirme vivo Música Y un poquito de tus besos De ese amor tan inmenso Y yo me enamoré Música Música Te has convertido Toda esa luz Que me ilumina Ahora tomas mi corazón Con él caminas Cuando escucho tu voz Siento que me Dominas Música Me siento muy feliz Cuando me abrazas Y me miras Y me dices Que tú Me sientes feliz A mi lado Te dibujo Siento el verdadero amor Solo en ti Música Música Y me dices Que tú Me sientes feliz A mi lado Música Te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Solo en ti Música 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 Música